¿Delta Uno? Ey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu p*** madre, soy Mencho, güey. Relaja tu p*** gente a la p***, soy Mencho, güey. Relaja tus p*** partidas, si no te voy a partir tu madre, tienes toda tu bola de perros, te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus p*** perros te van a matar si no te relajas, güey. Lo que acabas de escuchar es la voz de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y referente del cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de un archivo único, en el cual el capo narco se dirigió de forma directa con la policía para forzarlos a reducir sus operativos de control. Imagina el terror que corrió por el cuerpo de quien recibió las órdenes del criminal más peligroso del continente. En esta entrega de Militarmente, vamos a analizar este y otros dos casos en los cuales las amenazas del crimen organizado se materializaron en brutales crímenes que impactaron a todo México. En el año 2016, el semanario periodístico Proceso publicó el escalofriante archivo de audio que dio inicio a este video. Según trascendió, el llamado tenía como destinatario un mando policial de Jalisco que se había propasado en sus métodos. Lo que exigía el capo era un cese a las operaciones o, como dijo el criminal, relajar las putas partidas. Básicamente, les ordenó a las fuerzas de seguridad que bajaran la guardia para que los hombres del cártel Jalisco Nueva Generación pudieran llevar a cabo sus negocios sin encontrar resistencia. El mencho continuó hablando con el sujeto referido como Delta 1, a quien le expuso que todos los elementos de seguridad a los cuales estaba amedrentando recibían el dinero que él les hacía llegar a manera de soborno, por lo cual debían acatar sus órdenes. La respuesta del mando policial fue aterradora. Ya está, señor, ahorita los bajan. No, 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 no cuelgues, hijo de la b... Tengo ubicados en Chacala, güey. Aún no le estoy colgando, le estoy diciendo, ahorita los bajan. Póngase de las pilas, güey. ¿Qué es que le cuesta hacer a amigo, cabrón? Uno no se mete con ustedes para que se pasen de... No, señor, ahorita yo ahora se las bajo. Póngan, mire, revíremeles a todos los hijos de su puta... porque todos agarran y nada, son buenos de puercos. Sí, es lo que me están diciendo. ¿Se me ponen a tiro o tú eres el primero que vas a matar por ellos, León? El oficial respondió como si al otro lado del teléfono estuviese su superior, acató las órdenes y pidió disculpas por los errores cometidos. Si no conociéramos la verdadera naturaleza de esta llamada, podríamos suponer que se trataba de un comandante reprendiendo a sus subordinados. Todo lo contrario. Era uno de los narcos más sangrientos y buscados del planeta, bajando sus directivas a las entidades que supuestamente deben defender al pueblo. La conversación completa entre el Delta 1 y el Mencho fue tema de relevancia internacional en su momento. Gracias a este registro se pudo escuchar cómo uno de los capos más poderosos del país utiliza su influencia para exigir, mediante un fuerte lenguaje, al mando regional. Audios como este dejan en claro quiénes son los auténticos dueños del territorio mexicano. Ni el Estado, ni los civiles, ni la policía. Allí mandan los narcotraficantes. Para el Mencho y para muchos otros capos narco, no existen medias tintas. O eres su amigo o eres su enemigo. O colaboras para que funcione el negocio, o eres aliado del competidor y debes ser eliminado de inmediato. Es por eso que le habla en términos de amistad, planteando lazos fuertes cimentados en el miedo y la extorsión. Una particularidad del cártel Jalisco Nueva Generación es que no ha logrado replicar el fenómeno del cártel de Sinaloa, el cual en muchos territorios es celebrado por los habitantes. El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada se encargaron de comprar a los campesinos y civiles con obsequios y desfiles. En contraste, la imagen del CJNG es mucho más dura y mordaz. Por eso deben recurrir a métodos algo más agresivos para mantener una zona bajo control. El periodista Carlos Loret de Mola, quien también presentó la conversación en 2016, señaló que no existe fecha precisa del diálogo, aunque se presume que fue anterior al secuestro del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, cabecilla del cártel de Sinaloa, ocurrido en agosto de 2016. Según la información compartida por Loret de Mola, el mando de seguridad ya habría sido cesado del cargo. Sin embargo, su identidad no ha sido dada a conocer. Un detalle divertido es que luego de su presentación, el audio ha sido utilizado para videos cómicos, los cuales se exponen a personas, animales o dibujos animados hablando por teléfono con la voz de El Mencho. Después de todo, el humor es una de las tantas maneras que tienen los mexicanos para sobrellevar la violencia que se vive en las calles. La filtración de llamadas no es el método más común para amedrentar al enemigo. Por lo general, los cárteles han adoptado las mismas técnicas de propaganda que los frentes terroristas de Medio Oriente. Esto es, filmarse hablando con armamento de primer nivel. No hay mejor amenaza que mostrar las capacidades bélicas del grupo. Mientras más imponentes sean los fusiles y ametralladoras, mejor. El problema es que lo que se dice frente a cámara hay que sostenerlo en las calles. En agosto de 2019, el cártel Nueva Plaza no tomó dimensión de a qué criminal le estaban declarando la guerra. Y sin saberlo, dejaron filmada su propia sentencia de muerte. Vean que no miento, la traición es lo de ustedes. No pido que se me unan, solo que no intervengan por una causa que no existe. Lo de Mencho es ambición y eso se va a acabar. Mencho, Sinaloa te queda grande, pero para que veas que estoy pa' jalar, te dejo el 30%, porque con el 20 no se vive. Y retiro a la gente para que le des a tu gobierno la paz que tanto les prometiste. Vestidos con equipo táctico completamente negro, con los rostros tapados y con las siglas NP que representan al cártel Nueva Plaza, estos sicarios enviaron un mensaje contundente contra el Mencho. En pocas palabras afirmaron que el CJNG no era bienvenido en Sinaloa. También que para evitar el derramamiento de sangre y para llevar la paz que se prometió a las autoridades, el CNP les permitiría a los hombres de Oseguera Cervantes operar en una fracción de las plazas. El problema con esa actitud es que no alcanza con proclamarse rey para hacerlo realmente. No basta con afirmar que se controla el comercio en las calles. No se puede entregar un porcentaje de un negocio del que no eres el dueño. Los hombres de Nueva Plaza no tenían la capacidad logística para pagar con hechos las promesas que registraron en video. Antes de continuar, conozcamos un poco mejor a esta joven e incipiente organización criminal. Durante años, los operadores de este frente estuvieron al servicio del CJNG en comunidades como El Salto, Chapala, Juanacatlán, Poncitlán y Tlajomulco de Zuñiga. Todo cambió en 2017 cuando El Cholo, principal referente de Nueva Plaza, dio la espalda al Mencho y su gente. En aquel entonces fue ejecutado un colombiano que fungía como contador y operador financiero de Jalisco. Ello fue tomado como una ofensa y un acto de rebeldía. Al cabo de unas semanas, El Cholo y sus hombres decidieron independizarse y combatir al CJNG en sus territorios. Si bien eran menos, los sicarios placeros contaban con el armamento suficiente como para transformar a regiones enteras en cruentas zonas de guerra. Después de todo, el mismísimo Mencho se había encargado de surtirlos con un arsenal considerable. Sin embargo, los sueños de autonomía no duraron demasiado. El 18 de marzo de 2021, El Cholo fue interceptado por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes tenían la orden expresa de tomarse su tiempo para extraer toda la información posible de su rival. Como te adelantamos, en el mundo criminal, o eres amigo o eres un enemigo mortal, no hay medias tintas. Es por eso que el líder de Nueva Plaza fue tratado como un animal en una larga sesión de tortura e interrogatorio. La golpiza y la utilización de tormentos que incluyeron cortes, fuego y electricidad, llevaron al sicario rebelde a responsabilizarse de distintos actos de violencia acontecidos en Jalisco. A continuación, veremos un extracto de las grabaciones realizadas durante la larga confesión de El Cholo. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, Álex de El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me he encontrado en esta situación por ser contra del C.J.M.G. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfush para que me brindara apoyo, ya que ambos somos detrás del C.J.M.G. En el archivo, el criminal habla de cómo buscó ayuda de importantes funcionarios públicos, revelando así una infame red de cooperación entre la política y el crimen organizado. La grabación continúa por varios minutos durante los cuales el secuestrado se responsabiliza por algunos de los crímenes más brutales de la región. Luego de la confesión, sigue el desenlace a tantas horas de tortura. Por obvias razones no podemos mostrarte el resultado, pero puedes imaginar hacia dónde se dirige esta historia. Cuando traicionas a un hombre como el Mencho, sabes que cuando te atrapen, el único destino posible es una muerte dolorosa, que será utilizada como ejemplo para amedrentar al resto de la sociedad. El Cholo lo supo desde el momento en que decidió revelarse a su infame patrón, y no estaba equivocado. Luego de una larga sesión de tormento, su cuerpo fue abandonado en una plaza pública en el municipio de Tlaquepaque, junto a un narcomensaje que estaba clavado en su pecho con un cuchillo. Según la necropsia realizada por forenses, revelaron que al hombre le rompieron ambas piernas a la altura de la tibia y la rótula. También tenía marcas de pinzas eléctricas en todo su cuerpo. Lo más repugnante es que se le extrajeron los ojos a modo de souvenir. Por último, el trabajo fue terminado con tres impactos de bala en la cabeza. Otro punto hoy fue dejado, un cuerpo en una bolsa, plastificado con un mensaje en una banca del Jardín Hidalgo. Esto, pues ni más ni menos que en el centro de Tlaquepaque, de Tlaquepaque, corazón de Jalisco. El cuerpo lo pusieron a mediodía, una zona muy concurrida. Los mensajes se han alusión a que esta persona sería, se llamaría Carlos Enrique Sánchez, le dirían el Cholo. Supuestamente era líder del cártel Nueva Plaza. Después de la muerte del Cholo, se sabe que su sucesor es Erick Valencia Salazar, alias el 85, manejando con un perfil más bajo el destino del cártel Nueva Plaza. No es para menos. Imagínate conseguir un trabajo sabiendo que a tu predecesor le arrancaron los globos oculares para luego arrojarlo en un parque público. Como te anticipamos, la grabación de videos mostrando equipo táctico es una de las formas preferidas que tienen los sicarios para amedrentar a la competencia. Por supuesto, el CJNG hace uso frecuente de este recurso. En junio de 2021, presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación le declararon la guerra a Néstor Arturo López Arellano, alias El 20. El sujeto operaba como narcomenudista y jefe de una pandilla armada en el municipio de Naucalpán y se enfrentó a los hombres de El Mencho cuando estos comenzaron su avanzada en dicho territorio. Grave error. La única manera de sobrevivir ante la llegada de las cuatro letras es o bien unirse como colaborador o contar con un brutal ejército de soldados dispuestos a morir por el control de las plazas. Por redes sociales se difundieron varios videos e imágenes donde un vocero se dirige en contra de El 20 y de todo su grupo criminal. Lo que sorprendió no solo fue la violencia y la dedicatoria particular, sino el nivel de equipo táctico que portaba el sicario del CJNG. A simple vista podríamos confundirlo con un operador de un equipo SWAT o alguna otra fuerza de élite. Los soldados del Mencho fueron claros. Un detalle llamativo es cómo los sicarios suelen acusar a otros criminales de dañar a gente inocente. En este tipo de videos es común que un cártel categorice a otro como inhumano o excesivamente violento. Lo cierto es que todos tienen estándares morales bastante bajos y no tienen problemas para acabar con la vida de civiles. Para El 20 este mensaje fue un auténtico problema, ya que no solo era buscado por el mundo delictivo, sino también por la justicia. En 2021 la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofrecía la cantidad de 300.000 pesos mexicanos para cualquiera que ayudara a capturar a Néstor Arturo López Arellano. De acuerdo con la descripción ofrecida por las autoridades, es un hombre que no tiene señas particulares, ronda los 30 años, tiene piel morena y cabello corto y lacio. El interés de la policía radica en que El 20 estaría conectado al cártel Nuevo Imperio, una decisión del cártel de Sinaloa que desde hace años busca disputar territorios con el CJNG. De acuerdo con los reportes más confiables, él es el líder y principal estratega detrás de cada operativo. Actualmente se estima que este frente tiene presencia en los municipios mexiquenses de Nicolás Romero, Cuautitlán-Izcali, Teoloyucán, Tultepec, Coacalco y Ecatepec. Y en la Ciudad de México tiene presencia en las alcaldías Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero y Álvaro Obregón, sitios donde se dedica al secuestro, extorsión, venta de droga, cobro de piso y robo de combustible. Por supuesto, cada una de esas actividades también son realizadas por la competencia, lo que ha desatado combates armados en las zonas antes mencionadas. La violencia y la carnicería no son síntomas que le agraden a los cárteles. Mientras más crímenes se cometen en una región, más presencia policial y militar habrá en la zona. Si bien los sicarios están preparados para plantarse contra las autoridades, lo cierto es que prefieren operar sin tener que combatir a muerte todos los días. Es por ello que organizaciones como el CJNG optan por llevar a cabo brutales limpiezas en los territorios que quieren ocupar. Básicamente se encargan de purgar la zona de rateros, asesinos, secuestradores y de pequeñas pandillas. Por un lado se ganan el beneplácito de la población. Por el otro eliminan a la competencia en materia de trasiego de estupefacientes. En el marco de esas campañas de limpieza y de la guerra declarada a el 20, es que fue publicado el video que veremos a continuación. Mi gente de Naucalpan, ya estamos aquí. Estamos aquí por un solo objetivo. Por estos lacras, murrosos, corrientes. Hijos de su puta madre que andan cobrando cuota, extorsionando. Cobrándole cuota a la gente de trabajo, al transporte público. Con el rostro cubierto, el hombre del medio toma la palabra y enuncia el mensaje dirigido a los habitantes del municipio mexiquense para anunciar una limpieza del territorio, específicamente contra extorsionadores y cobradores de cuota. Muchos de esos sujetos se encuentran bajo las órdenes del antes mencionado criminal, el 20. Finalmente, los sicarios del Mencho destacaron que fueron enviados desde la oficina central para acabar con las pandillas locales, pues no han respetado a mujeres, ancianos y niños en su afán por obtener dinero a costa suya. Por el momento, las tensiones entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la organización conocida como Nuevo Imperio siguen en pie. El 20 no fue atrapado, pero sus puentes están siendo destruidos uno por uno. A medida que el Mencho logra colocar jefes de plaza en la zona de Naucalpán y los territorios cercanos, las demostraciones de poder son cada vez más brutales. En simultáneo, a principios de 2024, las autoridades lograron detener a varios de los operadores importantes de Nuevo Imperio, dando un duro golpe a ese frente narco. Solo el tiempo dirá si finalmente los asesinos de Nemesio o Ceguera Cervantes logran concretar esa limpieza que prometieron hace ya dos años. El último caso que analizaremos hoy tiene mucha relación con esa depuración que el CJNG llevó a cabo en Naucalpán. Los elementos son muy similares. Un video, sicarios bien armados y la premisa de liberar al pueblo de presuntos rateros y violadores. Claro, el precio a pagar por el servicio es transformar la zona en un centro de operaciones del Mencho. Veamos el material audiovisual publicado el 11 de febrero de 2019 por el Frente de Jalisco. Para toda la gente de aquí de la delegación Gustavo Madero, especialmente para la zona escolar, Coutepec, Barrio Bajo, Barrio Alto, La Pastora, Chalma, La Preciosa Sangre. Todos estos lugares de aquí de la gente que se les sorprenda robando, robando niños, haciendo sus pendejadas, sus mamadas aquí a la familia, no mamen. Esa es primera y última vez que les voy a decir, les voy a matar a toda la concha familia, al cabrón que se les sorprenda la... ¿Sí me entienden? Hacemos gente que estamos trabajando aquí y aquí vamos a estar. Vamos a aclarar a la gente, vamos a aclarar al pueblo. Así es que pónganse, es primera y última vez que les hago este mensaje. Las amenazas no tardaron en cumplirse. El 21 de febrero de 2019, a menos de dos semanas de publicada la misiva, fue localizado en la colonia La Casilda, el cuerpo de un hombre con signos de tortura. A las 17 horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió el reporte de la presencia de los restos en las calles Joya de Nieve y Esmeralda, en la zona de Coutepec, por lo que acudió para acordonar la zona. El difunto estaba envuelto en una bandera de México y con cobijas, de acuerdo con información publicada por medios nacionales. Además, en una cartulina colocada a su lado se leía, Aviso, por robar niños, le pasó esto. El cuerpo presentaba una herida alrededor del cuello, aparentemente generada por un arma blanca, un método bastante frecuente entre los sicarios narco. Nuevamente, las promesas narco deben cumplirse. Si no, queda totalmente deslegitimado el cártel que las efectúa. El hallazgo del hombre degollado fue solo la culminación de un proceso que llevaba largos meses. A mediados de 2018, una manta puso en advertencia a las autoridades sobre la llegada del CJNG. Apareció en la colonia Tlaxpana, en la delegación Miguel Hidalgo. Firmaba el Cártel de Jalisco Nueva Generación y tenía amenazas contra las autoridades de la capital y contra el llamado Cártel de la Unión de Tepito. Luego, en noviembre del mismo año, se reportó que los hombres del Mencho repartían volantes para reclutar personal en Metro Cuatro Caminos, ubicado en el municipio de Naucalpán, Estado de México. Es imposible saber si las amenazas narco tienen algún efecto concreto en la delincuencia y si este tipo de videos reducen los casos de secuestro o cobro de cuota, pero a los sicarios no les interesa realmente. Su objetivo es eliminar a la competencia y ganarse el visto bueno de los civiles para poder llevar a cabo sus propios negocios. Como te adelantamos en la introducción, el narcotráfico es un ecosistema brutal, sin compasión para los traidores ni los débiles. Las amenazas no son solo palabras, son contratos mortales que por lo general terminan con algunos de los involucrados bajo tierra. Eso en el mejor de los casos, cuando la exhibición pública de cadáveres y partes corporales no forma parte de la estrategia de los sicarios. Así llegamos al final de esta entrega. Si te interesa conocer más sobre el oscuro mundo del crimen organizado mexicano, nuestro canal te ofrece información constante y detallada. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.